La mejor parte, nos vamos a comer con Cari Araujo, nuestra crítica gastronómica. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Vos sí que lo pasás bien, ¿eh? Sí, esta semana además fui a comer a un lugar muy a tono con las fechas. A ver, contame. Porque como es 25 de mayo, y hay que buscar una opción también para el feriado, a la noche hay un lugar que es muy patriótico. Es el restaurante de un club muy famoso que se llama el Club del Progreso. ¡Ay, sí! Que es conocidísimo porque existe desde 1850. Ok. Fueron miembros, un montón de presidentes y tiene todo el glamour del edificio con mármol. Estamos hablando de la dirección, ¿en dónde estamos? La dirección queda en Sarmiento al 1300. Perfecto, sería barrio de Montserrat más o menos o por ahí. Más o menos, sí. Sarmiento y Talcahuano por ahí. Bien, bien. Y es un lugar en el que hay una parrilla gourmet, que básicamente lo que más, más allá de que tienen bife de chorizo, entraña, y un montón de cortes de carnes seleccionadas, lo que más disfrutan y ves que la gente más pide es el cochinillo. ¡Qué rico cochinillo! Tienen un cochinillo enorme que hacen toda una ceremonia que es fabulosa, porque como es una ceremonia que traen de Segovia, que te traen el cochinillo que puede ser medio o uno entero, según cuantos sean los comensales, y te lo parten delante tuyo con un plato, que no sabes el estruendo que hace, es todo un show. Ok, ¿los huesitos todo con el plato? Con el plato. Ok. Directamente. Dicen que no se le rompió ningún plato. Eso se hace al horno de barro. Al horno de barro. Lo cocinan durante cuatro horas. Bien. Y después llega a tu mesa para que lo disfrutes. Bien. Que viene con papas, manzana asada. Está muy bueno. Bien. Y si querés una ensalada, con una ensalada. Sí, sí, tienen variedad de ensaladas. En el restaurante tienen ensaladas, pasta, risottos, pesca. El club del progreso. El club del progreso. Bueno. Y después, ¿qué comemos? Después del cochinillo que nos quedamos así. Hay un flan que está muy bueno, que también es muy... Flan mixto. Me encanta, me encanta. Otro que está muy bueno es la creme brûlée. Ah, también me gusta. Tiramisu. Hay una variedad de postres. Ajá. Y un detalle que está muy bueno es que tienen como muchos detalles que hacen a la talidez del lugar. Ajá. Ah, y por ejemplo, cuando llegás, te viene un hombre con una panera gigante de panes elaborados ahí. Para que vos selecciones qué panes querés. La pan. La perdición. La panera es la perdición. Es un gran momento. Imagínate, además te dicen, ¿y querés alguno más? Bueno. Sí, tráeme uno. Y claro. Además, la vajilla es muy señorial y está muy buena porque llegás, tenés un plato de sitio plateado. Alrededor hay velas de verdad. Bien. Es muy bonito. Y otro detalle que me gustó es que después de la entrada, que probé dos que son fabulosas, por cierto. A ver. Vamos a aclarar. Una son las empanadas del Progreso. Sí. Que son empanadas de carne cortada de cuchillos hechas en este horno de barro. Nunca como las mías. Perdón. No. Ok. Vos cocinas muy bien, pero estas tienen una gracia. Vos les pones ingredientes adentro. Estas te los traen una cazuelita de sabores regionales. Ajá. Para que vos decidas. Si querés, con huevo, con aceitunas, con pasas. Con pasas de uva. Ajá. Sí, hay una variedad de cosas que vos le podés ir poniendo a tus empanadas. Ah, mira, qué bien, qué interesante. Está muy bueno. ¿Y la otra entrada? La otra entrada que me pareció muy recomendable es unas mollejitas crocantes que vienen con un mezclum de hojas verdes sobre un pan casero. Ah, riquísimo. También, claro. Muy bueno. Muy bueno. Y entre la entrada y el plato principal te traen un sorbete de limón para limpiar el panadar y seguir el otro. Genial. 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 Y después del plato principal, antes del postre, un moscato para que degustes el postre con una dulzura. ¿Sabes que salís así? Muerta. Más o menos, ¿no? Sí, y más o menos que podés salir y si querés seguir la noche se puede, porque como en el Club del Proceso hay muchos salones diferentes, hay más señoriales, también hay una parrilla al aire libre en el jardín, que está a los pies de la mansión Dujo, que es donde queda. Sí. Hay también una cava. Ajá. Tienen cava propia que está muy buena, donde se venden habanos, coniacs. O sea, los fumadores de habanos pueden ir ahí. Sí, perfectamente. Se pueden tomar un bourbon o algo por el estilo. Ahora que lo decís, los tomadores es un lugar bárbaro para una salida, yo creo que, o para salida de hombres, o si querés deslumbrar a tu marido, mirá el lugar que te traje. Mirá donde te traje. ¿Horarios está abierto de día, de noche? Está abierto de lunes a viernes, al almuerzo y a la cena. Perfecto. Los sábados únicamente al mediodía y los domingos está cerrado. Bien. ¿A la mañana tienen menú ejecutivo o algo así o no? Sí, hay un menú ejecutivo que es muy simpático, muy accesible para el bolsillo. Bueno, porque por ahí a lo mejor si a la noche no podemos ir, es un buen lugar. Hay muchas oficinas, hay mucha gente que trabaja por la zona. Y tienen otra propuesta también relacionada con el amigo bolsillo, que es que te hacen un 15% de descuento si dejas el celular al entrar. ¡Ay, qué placer! Un 50% tendrían que dejarte por dejarlos, porque no suenen los celulares para poder conectarte con la persona. Totalmente, con la otra persona para que te sientas en la compañía y lo disfrutes. Bien. ¿Estacionamiento cercano? ¿Tiene algún estacionamiento? Tiene un estacionamiento a 20 metros a la derecha, ¿no? Perfecto. No hay excusa, entonces. Ninguna excusa. Ok, Karin, muchísimas gracias. Yo algún día, a ver, ella lo pasa bien, come las empanadas, come todo y nos cuenta. Me parece que vamos a tener que invertir el orden, Mirta, ¿no? El cochinillo era amplio. Así que podemos partir cochinillo. Para cuatro da. Sí, sí, sí. Era un muy buen cochinillo. Karin, hasta la próxima. Gracias, nos vemos la semana.